Bueno amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de nudos de atarraya pues vamos a hablar del nudo que yo utilizo para hacer mis atarrayas ya que por petición de un suscriptor voy a hacer este video quiero mostrarles algo que sabe pasar en las atarrayas cuando se hace un nudo sencillo, como por ejemplo esta atarraya tiene nudo sencillo en la parte de abajo, pero en la parte de arriba es nudo y medio, vea aquí por ejemplo en esta parte el nudo se ha corrido miren lo que voy a hacer aquí, voy a jalar y el nudo corre, miren vean y si jalo otra vez, hace esto pues como esa parte le perteneció a los senos entonces no está templado, entonces él se va aflojando poco a poco se va aflojando y muchos nudos van a estar sueltos como le pasó a este, que hace uno aquí en ese caso miren vean, yo templo, duro y ahí sonó entonces ahí él aprieta, ya quedó ahí, ya quedó ahí, seguro aquí veo varios nudos que están en las mismas varios nudos que están en las mismas, miren esto ahí corren como le iba diciendo, este nudo está también vea corrido lo que hacemos aquí, templamos y él aprieta con sedal se puede hacer esto ahora vamos a hablar de, este nudo es el nudo sencillo es el nudo que la mayoría de los que hacen atarraya utilizan lo hacen de diferente forma, pero es casi el mismo nudo miren lo que pasa aquí, aquí se ha corrido bastante bastante se ha corrido esta parte está más cortica que lo normal yo aquí le sé jalar aquí y él sabe volver a su sitio entonces sería jalar aquí vamos a ver si se, pues el sedal siempre es es fácil de, 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 de ahí jalo y ahí ya quedó casi el nudo del tamaño que es falta jalar del lado de acá para ver si se muy duro, está duro porque este, este sedal es muy duro pero bueno, esa es la forma esa es la forma que se utiliza para, que yo utilizo para templar otra vez para devolver el nudo a su puesto pero no me preocupan estos nudos que estén así porque la atarraya, miren que la forma la tiene, vean ahí tiene la forma como es entonces si se corren, eso poco a poco cuando ya haga fuerza, cuando se enreda, uno lo jala y él puede volver a su sitio otra vez este acá, si está un poquito colgado miren, está amarrado abajo pero como es sedal se lo puede otra vez poner en su lugar vamos a templarlo bueno, seguimos entonces vamos a ver vamos a vamos a hacer la prueba del nudo que yo utilizo para para mis atarrayas entonces vamos a hacer prueba este que tengo aquí, es sedal de ocho trenzas sedal trenzado de ocho, de ocho hilos entonces vamos a hacerle el nudo aquí para iniciar esta atarraya le puse terlenca en la parte de abajo donde iba a amarrar la cadena pero no se los aconsejo no lo hagan porque la terlenca la terlenca se muele, es muy blandita en comparación con el sedal es supremamente blandita el sedal es demasiado duro no lo hagan, no le pongan terlenca que por ahorrar un poquito más se muele me tocó sacarle la cadena entonces, miren como es este es el cordón umbilical pues yo procuro utilizar dos agujas una aquí y la otra acá entonces ponemos aquí miren como lo voy a hacer miren por detrás por detrás por detrás del de la paleta y agarramos la que sigue ahí pisamos pisamos el nudo pisamos ahí donde da pisamos bien durito que no se vaya a correr cogemos aquí y y por detrás de el ojo que cogimos por detrás y ese es el nudo el nudo sencillo si apretamos ahí y el nudo nudo y medio la pasamos por debajo miren enfoque bien para que miren por debajo vean ahí está el sencillo y por debajo y por el medio por debajo del que estoy temblando este por debajo y por el medio la voy a hacer despacio para que lo miren vean y nudo y medio la ventaja de ese nudo es que no se amarra de abajo queda preciso como se amarra de abajo vamos a hacer el nudo el nudo aquí se ha corrido un poco está como un poquito corrido está como complicado hacerlo aquí vamos a ver que puedo hacer para hacer este nudo aquí porque se ha corrido desde acá entonces está un poco complicado pero bueno vamos a vamos a hacer este nudo aquí y vamos a pasar a hacer el otro más allá voy a hacer voy a hacer uno y medio también uno y medio y seguimos con este no se que paso aquí pero se ha corrido entonces entonces pasa eso bueno vamos a ver que pasa cuando el nudo se agarra de abajo y la ventaja del sedal si yo no aprieto bien aquí el dedo y suelto antes de tiempo se amarra abajo miren ahí el nudo se agarró de abajo ahí no y no quedaron traslapados los dos ahí el nudo está agarrado de abajo pero el sedal tiene la ventaja de que usted después que vea que se amarró de abajo usted tiembla y ya ahí suena y vuelve a jalar y empareja vamos a hacerlo aquí ahí miren el nudo y medio por aquí despacio y levanto aquí un poquito la cuerda y por el debajo por el medio y por debajo aquí hay pedacitos de terlenca que no se han salido y me estorban bueno ahora el sencillo vamos a hacer el nudo sencillo y voy a tratar de cogerlo de abajo para que vean que pasa si yo no lo aseguro bien piso lo aseguro piso sujeto aquí por detrás y si suelto antes de tiempo se amarra abajo ahí se amarró abajo miren bien miren que el nudo quedó suelto miren quedó suelto el nudo está suelto si ven pero la ventaja del sedal entre más entre más trenza sea es más fácil de correr miren este es de cuatro trenzas no este le puse acá de cuatro trenzas porque no conseguí de ocho pero este es de ocho ahí aprieto vean entonces esa es la ventaja de este de este sedal sedal trenzado de ocho entonces vamos a hacerle otra vez el nudo y medio uno y despacito vean el nudo y medio no hace que se amarre abajo esa es la ventaja pero pues ustedes van a hacer medio nudo más entonces cuando usted haga dos atarrayas el otro apenas ha hecho una y media bueno expliquémosle nuevamente hagámoslo suave para que lo vean pisa en todo ahí preciso donde donde está la tablilla pisa levanta y este nudo es muy sencillo porque usted puede trabajar sin estar cogiendo cuerda acá ni nada como hay otros nudos mete y por el medio por el medio y por debajo y jala cuando ya jale suelta tiene esa la ventaja de este nudo es que queda preciso queda preciso aquí no queda por debajo queda preciso y usted puede trabajar un poquito más rápido porque usted va usted va a la fija mete y aprieta mete sino que no tengo tanto sedal ahorita entonces ese es el sencillo ahí no tengo tanto sedal entonces no solo quería mostrarles el nudo quería hacerlo con un con un sedal grande pero ahora quiere mostrarles con nylon no pues este nylon no se mira bien si no les explicara con nylon pero el nylon tiene una desventaja que donde se corra si usted lo tiembla duro él se treza este nylon es muy duro es duro muy duro yo creo que no soy capaz de totearlo no esto es muy duro pero yo estoy seguro que si le hago un nudo le hago un nudo ahí está el nudo estoy seguro que si le hago el nudo ahí si lo toteo vamos a intentar no no lo toteé pero pero los que saben los que pescan con un nylon saben que los nylon se totean en el nudo aquí porque no me da la fuerza me corto si le sigo insistiendo me voy a cortar pero los que pescan con un nylon saben que si el nylon se hace un nudo él se treza ahí en el nudo entonces amigos pues eso es lo que quería mostrarles los dos nudos el nudo sencillo repitámoslos antes no se lo olvide vean mire mire lo que hago yo vean y agarro mucho cuidado que a veces agarran dos con la de atrás no tienen que coger la que es aquí miren vean por detrás pisa coge aquí y por detrás en cámara lenta para que lo vean vean en cámara lenta no sueltan hasta que hasta que agarren ahí y el nudo y medio última vez el nudo y medio por detrás pisa levanta uno y medio medio porque no no le ha dado otra vuelta completa pero hasta que ustedes no jalen totalmente no suelten este dedo no lo levanten ahí está este nudo también se corre hermano también se corre amigos y cuando este nudo se corre el nudo de uno y medio es difícil volverlo a su puesto yo voy a intentar correrlo aquí a ver si se puede pues vamos a intentar hacerlo pues va quedando bonita la atarraya ahí no quisiera dañarla pero pues por por todo por por el conocimiento no vamos a ver si se corre si se corre vean se corrió vean se corrió vean mire mire como descuadró este vean mire como se descuadró el de acá y el de acá también se descuadró si ve como se corre aunque ahí volvió otra vez a su puesto vean por lo que este sedal es de ocho trenzas y queda bien apretado creo que es mejor creo haciendo esta prueba podría decir que es mejor aunque se corre si se corre pero con este sedal con este sedal no me funcionó estos nudos estos nudos son de uno y medio hasta cierta parte como hasta más de la mitad creo casi no casi toda de uno y medio y pueden ver aquí que hay unos corridos vean que hay unos corridos vean hay varios corridos y no sé ahí volteó algunos se corren y pues no le veo problema porque porque de todas formas uno pescando se enreda y uno la jala y ya vuelve otra vez y si no pues uno corta y acomoda siempre es bueno dejar un poco de sedal háganse en una agujita como esta viene esta belleza de aguja háganse en una agujita como esta y les aseguro que van a poder tejer muy bien entonces amigos si tienen alguna inquietud con gusto la contestaré si me piden que haga un video de otra vez de otro nudo explicando algo que no entendieron de pronto uno explica algo pero a veces es difícil por ejemplo el croquis me gustaría que entiendan bien lo del croquis si no lo entendieron díganme y trato de hacer de pronto un video con el croquis en cartulina más grande para que lo puedan entender por ejemplo aquí tengo este croquis aquí en este ladrillo y me sirvió mucho entonces si uno se basa el croquis le va a quedar muy fácil cualquier persona que aprenda a hacer el nudo cualquier persona que aprenda a hacer el nudo sabiendo manejar el croquis no necesita de maestro se lo aseguro si aprenda a manejar el croquis no necesita de maestro solo que aprenda a hacer el nudo es suficiente y cualquier otra cosita pero el croquis es algo muy 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 y no necesita estar preguntándole al uno al otro sino que con eso lo haría amigos de youtube no se lo olviden suscribirse a mi canal compartan mis videos les voy a seguir informando más sobre las atarrayas y sobre las pescas que la pasen muy bien nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!